La mente y el cuerpo La mente y el cuerpo juntos W30 ¿Pueden la música y la danza Hacer una sinfonía sin coreografía? W31 ¿Pueden los robots bailar y cantar Mejor que los humanos en el futuro? W32 ¿Pueden los robots experimentar toxicidades? W33 ¿Puede la gente robar en el futuro Debido a la tecnología de punta? M34 ¿Pueden circular pensamientos y sentimientos En una mente vacía? E35 ¿Podemos evaluar el significado De la cultura con máquinas en el futuro? W36 ¿Se pueden producir imágenes como objetos De escritura automática o manual Por máquinas en el futuro? M37 ¿Pueden predecir las máquinas nuestro futuro Si les damos vida con nuestros pensamientos Y sentimientos a tiempo Para calcular energías? M38 ¿Pueden el tiempo y los sueños Confundirnos con pensamientos Y sentimientos que nos juegan? W39 ¿Podemos todos tener una vida Con múltiples roles O muchas vidas Con un solo rol? W40 ¿Puede el comportamiento humano Simplificarse como patrones Para ser entendidos Por las máquinas en el futuro? E41 ¿Podemos hacer preguntas y respuestas Sin sujeto y objeto? W42 ¿Pueden los azar y los misterios Decir mentiras o verdades A la imaginación? W43 ¿Pueden las historias Tener valor en el futuro? Si es así Las historias existenciales O imaginarias Son más atractivas Para los espectadores En el futuro M44 ¿Pueden todos los misterios? En los debates Tener un punto central Que no sea el tema Con el mutuo acuerdo De que nadie estará En lo correcto O equivocado En el futuro W45 ¿Puede la mente Crear formas En los sueños Que se hagan realidad En el tiempo? W46 ¿Se puede romper el ego Sin afectar Los pensamientos Y sentimientos De las personas Que lo rodean? W47 ¿Pueden los estudios Sobre la hiperinflación En los mercados Aumentar las posibilidades De un futuro mejor Para las personas Que experimentaron Inflación económica En el pasado? W48 ¿Se pueden enjaular A los humanos Por la supremacía De los robots En el futuro? W49 ¿Pueden las cuestiones Artísticas Y literarias Hacer sus soluciones Desde las máquinas En el futuro? W50 ¿Puede el liderazgo Político Individual Influir En el comportamiento De la sociedad A nivel mundial? W51 ¿Pueden las personas Entrar y salir De los pensamientos De la sociedad Que rodean Sin añadirles Ningún significado En el futuro? W52 ¿Pueden los objetos En movimiento Hacer que los sujetos Inmóviles En el espacio Se vean Diferentes O iguales Entre sí Dentro de la mente? W53 ¿Pueden las máquinas Jugar con lecciones De instrumentación De las ciencias Humanas? W54 ¿Se puede hacer Una nueva declaración Por los derechos Y errores De hombres Y mujeres En el futuro? W55 ¿Puede el dinero O el tiempo Ganar influencia Sobre la humanidad? W56 ¿Podemos reducir Las palabras Los sonidos Y las frecuencias En la ciencia Para darle Más significado A la comprensión? En el futuro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.